Esmeralda Mitre, mirá lo que es, este 24. Hola, Bero, ¿cómo estás? Estás preciosa, quiero que te veamos, lo linda que estás. Ay, ¿te parece? Esa capita, sí. Bueno, esta capita la diseñé yo. En serio, divina, muy linda. Y bueno, estoy un poco más flaca, por suerte, porque en la cuarentena escuchaba que hablaban, la heladera y yo nos enamoramos, así hubo como un romance muy profundo. Y bueno, ¿qué te pasó eso? De que hubo más romance, ha sido con la alimentación. Hubo un romance, así que me eché como 8 kilos, así que gracias al Grupo Nutrirte bajé 6 kilos y hoy estoy de vuelta, me quedan 2 kilos para estar en mi peso. Así que les recomiendo a todos, de verdad, además que vayan al Grupo Nutrirte, porque... Sobre todo hablando de la salud en la alimentación. De la alimentación tiene mucho que ver con eso. Sí, porque hablan de la ansiedad, ¿no? En realidad es todo tipo de adicciones. Obviamente que 8 kilos, encorarte 8 kilos no es una adicción, y menos en una cuarentena. Pero la dueña, por ejemplo, adelgazó de 180 kilos a 60. Mirá. Obviamente siempre por eso ir a los lugares que estén... Sí, entonces es un lugar increíble, profesionales, psicólogos, médicos. Así que nada, lo recomiendo muchísimo. ¿Y esta noche con quién la pasas, amor, el 24? Y la paso con todos amigos. Qué bueno, una Navidad de amigos, una noche buena, amistosa. Porque papá no está, mamá está en Punta del Este, en Uruguay, con sus amigos también. Mi hermana está en el campo. Bueno, acá... Claro, cada uno tiene su... Nuestros hermanos estamos un poco asuparados. ¿Cómo anda eso? Lo que quieras contar, ¿eh? No, no, ¿cómo anda eso? En realidad estamos... Estoy... Me acerqué un poco a una de mis hermanas. Lo que sí, llegamos un poco a un primer acuerdo, que eso es, digamos, muy importante. Claro. A un primer acuerdo del litigio, ¿no? Sí. Estoy hablando, porque tardamos un año en llegar. O sea, tú en relación, o sea, muere tu papá y... ¿Cómo era la relación previa de los hermanos y hermanas? ¿Era tirante? ¿Era distante? En realidad, la verdad que siempre fue... Los últimos años fue distante y tirante, y en realidad un poco desde que nací. O sea, vos un poco has explicado. Es un poco el problema de nacimiento, el problema de haber nacido. ¿Sentís que fuiste como la distinta, a lo mejor, del grupo familiar o...? No, que soy distinta en general, sí. Soy una persona distinta. Que eso molesta, en general, sí. Irrumpe a la gente. Sí, sobre todo en familias más tradicionales, ¿no? A veces molesta un poquito más. Sí, pero yo creo que más tuvo que ver que yo era la hija como del matrimonio legítimo. ¿Por qué? Porque estuvieron 25 años casados mi padre y mi madre. Tu papá con Blanca. Claro, porque sos psicóloga, entendés de eso, psicoanalista o psicóloga. No sé. Y como Blanca Álvarez Toledo y mi papá, estuvieron casados 25 años. Entonces, la familia se formó y se forjó, digamos, con mi padre, mi madre, yo como hija única y con mis hermanos que venían los fines de semana. Entonces, digamos, era como la niña mimada y eso... Hermanos de... Producto, obviamente, de la relación de tu papá con otras... ¿Cuántos...? Primero el producto de papá con su primer mujer, Dolores González Sálzaga. Y Azul, hija de Nicolás García Uriburu y mamá. Y yo, todos me llevan 12 años para arriba. O sea, que naciste con una familia ensamblada, lo que ahora es como muy normal y común. Claro, pero yo era la única que vivía con mamá y papá en la misma casa. Y sentiste que, digamos, experimentaste que eso era algo que molestaba, tal vez. Y bueno, te doy un ejemplo. Cuando nací, por ejemplo, uno de mis hermanos, que no voy a decir el nombre, dijo, bueno, ahí tienen la chica rubia de ojos celestes que tanto querían y se encerraron en el cuarto y nunca más salieron por una semana. O sea, no es nada trágico lo que cuento, pero eso muestra un poco por qué de alguna manera las cosas se desencadenan de la manera que se desencadenaron cuando muere mi padre. Una vez que muere tu papá. Sí. ¿Y tu papá había estado esto acomodado, ordenadito o no? También porque yo siempre fui la más unida a mi padre y la que por ahí, incluso en el diario, en el trabajo, la que más cerca estaba... Estabas más involucrada, decís, con el laburo de tu papá. Era más como siempre la que estaba más con su mano derecha. En realidad sentí también mucho alivio cuando se fue primero porque no quería verlo sufrir más. Sí, porque la venía pasando mal hace bastante tiempo. Y segundo porque yo sentía que yo estaba cargando ya hasta con sus pensamientos. Ya eran muchos años de sufrimiento. Ya no tenía más fuerzas ni para estar en el diario, ni para nada. Y amor, estaba pensando... ¿Y él dejó ordenado esto? Porque a veces, viste, los papás... No. Digo, pienso en Maradona también. No. Padres de... No, vos sabés bien que no, porque esto es... Entonces... Esto es vos, vos pudieras... Claro. No, pero quiero chequearlo. No, no, prefiero preguntártelo a vos. No, sí, sí. Porque a veces pasan ciertas personalidades que creen que van a vivir eternamente. Entonces... Y no organizan. Y es fundamental también organizar el después. Uno, ¿no? Somos finitos. Terminamos en algún momento, nos vamos. Es muy inteligente lo que decís. Y sí, sobre todo cuando hay disputas familiares, ¿no? Lo más prolijo creo que es dejar como organizado. Sí, yo creo que tenía... Mi abuelo tenía una frase que ellos la tomó... Que mi padre la tomaba como una genialidad y no lo era, que era después de mí que venga el diluvio. Comprame un paraguas. Sí, claro. Comprame un paraguas, por favor. Claro. Tirame un centro. Entonces, ahora, claro, empezó el litigio familiar por... Ahora no. Esto empezó en marzo y hoy estamos recién... Recién empezando a cerrar, después de un año... Como un acuerdo. El primer acuerdo de la primera etapa, que sería solamente poder vender en los campos... Claro, porque encima cuando hay muchos bienes... Todo lo que son los bienes más... Lo tangible, ¿no? Lo más tangible. Después, bueno, ya vienen las acciones en el diario y tantas otras cosas, fondos de inversiones que están afuera que encontré yo. Pero... Digamos que vos te cargaste como la misión de eso. Sí, la sentí. La sentí. Igual habla muy bien de vos, porque todo eso que vos hayas encontrado... Gracias, Verón. ...se tiene que repartir entre todos. Digo, no es algo solamente para vos. Entre todos. No te va a beneficiar a vos, digo, ¿no? Entre todos. De hecho, ellos al principio lo contrario. Querían mostrar que había menos... Para que no haya verdad. Y para mí en la vida, a mí me rige la verdad. Claro, sin duda. Sin duda. Y hay dos hermanos más pequeños, ¿no? Hay un hermanito más chico, el hijo de Nequis. Santos. Así que, digamos que... ¿Quién tenés más contacto? ¿Con Dolores o con nadie? Con Dolores he hablado y nos hemos amigado. Yo creo que hoy, en el día de Navidad, después de todo un año de haber dicho que no, que nunca más y los iba a ver ni va a estar, te puedo llegar a decir que sí, que una vez que uno todo se rompe por completo de una manera, que tirás así, tirás una taza de té al piso... Y se destroza. Y se destroza. Una vez que todo se rompe de semejante forma, quizás se puede recomponer. Pero... Y es algo que estoy diciendo de positivo, ¿no? Claro, sí. Pienso que quizás se puede recomponer. Ahora sí, tengo que tener cuidado conmigo misma, porque no quiero más que me claven ningún puñal. O sea, decís que has puesto... No quiero más la de Caín y Abel. Claro, como he puesto la mejilla muchas veces, ¿no? Muchas veces. No quiero más cachetazos. Y no, es feo, obviamente, ¿no? Porque también en cada embate de esos me imagino que... Sí, de hecho... Que sufrís, que la pasás mal, que todo no es gratuito. De hecho, no es gratuito. No, no es gratuito. Por eso me da miedo el hecho de... Pero esto se rompió todo tanto que yo creo que todos sufrimos. Y ellos llegaron a sufrir lo que yo sufrí de su parte todo este tiempo, yo creo. ¿Y con Nequi cómo están las cosas? ¿Con la última pareja de tu papá, que es la mamá de tu hermano más pequeño? No, no están bien las cosas, pero de ninguna parte, ni de mis hermanos, ni mía. Ah, ok. Digamos, en eso sí hay coincidencia, digamos, en relación a que no estaría bien. Yo al principio sí estaba todo bien. Claro, porque yo me acuerdo que vos tenías buena relación con ella, ¿no? Yo la defendí públicamente, como nadie, creo que te puede... Ojalá a mí alguien me defendiera así, y la defendí íntimamente. ¿Ella con vos también tuvo... Tengo recuerdos, o no? No, nunca te... No sé, yo la defendí cuando le dijeran cosas horribles, ¿te acordás? Esta chica que trabaja en lo de Ángel, de Brito. No me acuerdo. Bueno, esta chica que trabaja en lo de Ángel. Ah, Yanina, Yanina, me están apuntando por la preparación. Está bien. No, no, no. Y vos en ese momento, cuando alguien la agredió, saliste a la casa. Llegó muy fuerte, la gente se acuerda, porque fue... Y estaba pensando, y en vida, ¿tu papá trataba de juntarlos? Porque tal vez vos tomaste como la misión esa que él en vida no pudo, o por carencias, o por... Papá, lo que sí, yo sentí mucha orfandad cuando papá se fue, porque papá era el que ponía límites, papá era el que me defendía. Papá ya había entendido que la cosa no funcionaba. Sí, trataron de unirnos toda la vida. Tanto quizás que fue esforzado y no se pudo. Y pasa, ¿viste? Es muy complejo. Es muy complejo. Estas son épocas muy sensibles. Ha sido un año muy sensible también. Sí. Donde uno ha estado obligado a estar más en... Y vestido de novia. ¡Qué divina ese casamiento! ¡Ah! ¡Qué diosa! Y pasa eso, ¿no? También el crecimiento, esto que vos decís, hoy es 24, tal vez volvería a hablar, tengo ganas de... No, siento que cuando algo se rompe en todo, se puede volver a armar. Totalmente, sobre todo sí, perfecto. Vos lo vas a poder explicar mejor que yo. Y yo creo que también en casa lo entienden. Digamos, es como ya, aparte no hay nada más por perder, ¿no? Me parece que también en esa situación decís, bueno, ya está. Y entonces vuelvo a hablar, vuelvo a tratar de que haya entendimiento. Bueno, tampoco vas a ser sonsa. Claro, bueno, todo tiene un límite. Hay 100 metros de distancia. No, que también eso tiene que ver con preservarse, ¿no? Con protegerse. Yo sé que ya lo hice mucho tiempo. Y una metodología nueva, porque tenemos por Zoom a mamá, a Blanca. ¡Sí! ¡Por Zoom! Sí, exactamente, en esta terapia le damos la bienvenida. Blanquita, ¿estás ahí? ¡Hola, mamá! ¿Te escuchamos, Blanqui? A ver, hola, hola. Hola. Ahora te escuchamos. ¡Ay, qué lindo cuadro, mamá, que tenés atrás! Mamá es pint... Ah, sí, me senté adelante de la tortuga. ¡Ay, la tortuga que es divina! Esa, Blanca, muy linda. Un gusto saludarte, Blanca. Quiero decir que Vero y... ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Vero? Sí, soy yo, Blanca. ¡Hola, Blanca! ¿Cómo estás, Vero, tanto tiempo? Un montón que no te veo. Vamos a decirte de tu casa, porque estoy muy cerca. Sí, Blanquita ha venido a casa en Uruguay. Tiene un atelier precioso. Es una gran artista plástica. Hace unas cosas maravillosas. Y tengo unas ranitas que son un amor en casa. Ah, tenés ranitas, qué bueno, no me he acordado. Sí, una ranita que le regaló Esme a Jorge divina. Contame, ¿cómo estás viviendo esta repercusión y este talento de tu hija que todos estamos disfrutando? Blanca, ¿te gusta verla así? Yo estoy muy contenta porque ha tenido una... Esa, tengo mucho orgullo de ella porque ha tenido una lindísima trayectoria de trabajo. Un trabajo que, mira, desde chiquita mi padre, que era su abuelo, tenía como tres años. Y decía, ahí va la diva. Porque ella siempre estaba prendida la televisión y quería ver las películas. Ha vivido para el teatro y para el cine. Mira. Lo que yo quisiera, ¿sabes qué? Es contarte, porque estuve recordando todas las cosas, no todas, pero todo lo que pude acordarme, que ella hizo. Si querés, se lo puedo nombrar. Porque hizo, mirá. Ay, el currículum, para eso están las madres. Decime, Blanqui. Contame. Contá, mamá, contá. Bueno, mirá, yo me acuerdo de algunas cosas que ella, de las innumerables trabajos que ha hecho, que han sido muchos, muchos y muy buenos, porque tiene mucho talento, Esmeralda. Y me acuerdo, mirá, no estoy acá, porque estoy contando como pude. Una que fue una comedia de Beckett, que era maravillosa, que trabajó, dirigida por Gerberoff. Mirá. Un gran director. Gané mejor actriz. Después hizo Hamlet, con Carlos Gené. Después hizo otra que era una maravilla también, no me acuerdo bien, se llama La reunificación de las dos coreas. De las dos coreas, estoy leyendo. Con Elena Brickett, pero fue algo extraordinario. Esa te gustó, de todo, si tuvieras que quedarte, Blanquita, con una de las cosas. Estaba con el pelo trigueño, estaba monísima. Trigueño. Si tuvieras que quedarte, escuché a Blanca, para un pará. Pará, mamá, pará. Pará, pará. Pará, así charlamos, vamos y venimos. Te quiere preguntar algo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Escucha, Blanca, si tuvieras que elegir una de todas las cosas que hizo tu hija, una, vos decís, bueno. Mirá, todas me gustaron mucho las que te estoy diciendo, pero me encantó la reunificación de las dos coreas, me pareció una obra magnífica. Esa te gustó. Y la que más me interesó todavía, me fascinó, fue la de Beckett, con Gerberoff. Esa te gustó. Y Blanca, ¿qué tiene tu hija en qué vos la ves a Espe y te ves reflejada o recordás cosas tuyas? ¿En qué aspectos de su personalidad? Mirá, no, se parece mucho físicamente a mí, es muy parecida al rubio. Se parece a mí, pero es el rubio. Sí. Y como tiene una cosa como muy inglesa, como parece inglesa, ¿no? Tiene ojos azules, yo soy más viola, pero igual se parece muchísimo. Y el temperamento en algunas cosas, sí, mucho, y a mí me internece mucho porque tiene un gran corazón, es muy jugada, mucho más jugada que yo, y tiene un corazón muy generoso y muy bondadoso. Y, este, por eso que yo espero que ella saque dentro de ella siempre la bondad. Y, este, no, no, porque la bondad para mí, mirá, la inteligencia y el talento es algo muy importante, pero la bondad me parece un elemento fabuloso para la vida. Y Esme... El más importante de todos. Esme, ¿qué le dirías a tu mamá? Y ella lo tiene eso, la bonomía. ¿Te quiere decir algo, Esmeralda, vos, Blanqui? No, yo le quiero decir a mamá que... ¿Cómo? ¿Te quiere decir algo, te quiere decir algo? Escuchala. Sí. Yeah. Yeah, baby. Wow, wow, wow. Toma. Que feliz navidad a mamá, y que te quiero mucho, y que sos una gran mamá, y que toda la cultura que tengo, y la fuerza del trabajo, y la disciplina, es gracias a vos. Yo te agradezco. Y la osadía, y la osadía, y el carácter... Déjame hablar, mamá, un segundito. Déjame hablar, así son las madres. Wow, 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 wow. No dejamos hablar las madres. Déjame hablar. Que gracias, que la osadía, el carácter, la fuerza, la cultura, el intelecto, los libros, por ende el saber, por ende la bondad, van de la mano. Así que, que hablabas, sí, soy una persona que trato de ser bondadosa, que soy, no se trata, se es o no se es, y es gracias a vos, gracias a los conceptos que me diste, y cómo me forjaste como madre. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me digas todo eso, pero yo te, la verdad es que yo te admiro mucho por tu bondad, y este, y que espero que, y yo no creo como vos que se es bondadoso nomás, es una elección también. La bondad es una elección, la bononía es una elección. Sí, si uno elige, la verdad, ser buena persona, ser una persona del mal, eso es verdad también, ¿no? Es una elección. Totalmente. Es una elección también. Y uno elige permanentemente eso en la vida, todo el tiempo, ¿no? Es, ¿cómo perdón o ir? No, digo que es una decisión de todos los días eso, Blanca, coincido con vos. Exactamente, es una elección de siempre, es una elección, y también ser feliz es una elección también. Totalmente. Tratar de ser feliz en las circunstancias, aunque sean las más adversas, tratar de elegir la mejor manera de vivirla, porque yo pienso que la vida no es lo que se pasa de afuera, sino cómo uno reacciona ante los problemas y las cosas que están sucediendo en la vida. El destino de uno es la reacción que uno tiene frente a lo que uno le pasa. Blanquita, un placer escucharte y verte, te mandamos besos, que tengas una feliz noche buena. Gracias por esta comunicación. Y yo para ustedes les mando todo el cariño y quiero felicitarla a Esmeralda por su curso de teatro, porque tiene como 50 alumnos que la adquieren, la admiran, y ella está muy dedicada a su curso de teatro. Es tu prensa. Es mi prensa, mamá. Gracias, Blanca. Este aplauso para Blanca Álvarez de Toledo, divina. Es verdad, es un amor, mamá. Es verdad que tengo tres seminarios de teatro semanales, tengo como 50 alumnos, sí, que quiero muchísimo, que les mando un beso y les deseo a todos feliz Navidad y una muy feliz noche buena. Los quiero un montón, me hacen muy feliz. Y gracias a ustedes cumplí el sueño de tener mi escuela de teatro. Muy bien. Y hay una denuncia. Ah, y pueden anotarse en teatromitresolari, arroba gmail.com, se anotan ahí. Perfecto. Y en el Instagram, arroba teatroesmeraldamitresolari. Y eso es el Instagram. Y mi Instagram, si no, arroba gmail.com. Ahí está, y ahí te linkeamos con todo. Hay una denuncia, hay una denuncia. No. Sí. No basta, por favor, que ya hay un sitio. Marcelo, Marcelo. ¿Qué Marcelo? Este, míralo. Me alegro que tengas a la más querida por la gente en el programa. Y, a ver, prueba de esto es que me gustaría que te cuente el día que estuvimos haciendo temporada en Las Grutas, el año pasado, iba tanta gente a verla para tener una foto, un autógrafo, a la salida del teatro, que un día tomó la decisión de hacer algo. Preguntale qué hizo. Te mando un beso muy grande y los felicito por el programa. Chau. Besos, Marcelo. ¿Qué hiciste? Qué amor, Marcelo. Marcelo, creyente que te quiero mucho y que sos una de las personas que más quiero en el mundo desde que apareciste. ¿Qué hiciste? No, ¿qué hice? Había tanta demanda, tanta gente que quería saludarte. ¿Qué un día que hiciste? No, entonces el día que estrenamos, al final terminé cantando Yo te cuido la luz, ahí tenés buena luz. Vos la luz, siempre la luz. ¡Tima luz! Ya te lo dije. Sí, hoy, por favor. Ya se iba a la mierda. Y cantaste para todos. Entonces agarré, agarré y me agarré a toda la gente, toda la peatonal y terminamos en la playa. No, son lo más. Terminamos en la playa cantando con un carrito que me siguió con un parlante. Una diosa. La verdad que una diosa tremenda. Total, como te decía el abuelo, una diva. Una diva, una diva. Tenemos interconsulta, arranca Agus con su pregunta. Sí, Esme, bueno, qué lindo, la verdad es la luz. Quiero decir que lo que más me gusta de vos es esa libertad, sos tan desprejuiciada, así que quiero que me des un poquito de eso a mí que me falta. No. Pero en definitiva preguntarte, ¿cómo es la verdadera Esmeralda y con qué sueña hoy? Porque viste que uno va renovando los sueños. ¿Cuál es tu sueño hoy? La verdadera Esmeralda es la que ves. Creo que ahí está un poco el secreto de la cuestión de eso que pasa que es distinto por ahí con algunas otras personas en la televisión. Lo que ves es lo que soy. Creo Agus que sabés. Yo además considero que en la televisión uno tiene que ser, el teatro dice que uno es la extensión de uno mismo. En la televisión es lo mismo, si no la gente no puede llegar a uno. Claro. Yo soy lo que, soy lo que soy. No, en serio. Sí, se entiende, no sos un personaje concluido, sino lo que vemos es lo que es más o menos. No, puedo exagerar más o menos, puedo hacer chistes, qué sé yo, pero sí. ¿Y sueños es lo que te preguntaba Agus? Agus, sí, el sueño que tengo es ser cada vez un poco más feliz. Bien. Que es un gran desafío ese para todos, ¿viste? También eso, como la búsqueda. Sí, y también permitir creerse que ser feliz no es algo que está mal, ¿viste? Claro. La gente dice, bueno, ¿qué es ser feliz? No, no, está bien ser feliz. Claro, obviamente, merece ser feliz, ¿no? Está bien ser feliz, no como qué es ser feliz. Sí, sí, totalmente. Meli. Hola, Esmeralda, ¿cómo andás? Hola, Meli. Escuchando atentamente tu historia, a tu madre, sobre todo las madres hablan mucho de uno. ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu vida? La verdad que el dinero en mi vida ocupa un lugar normal, no me interesa tanto el dinero, me interesa el dinero para vivir cómoda, para poder viajar y me gusta trabajar y ganar mi dinero. Y poder estar holgada, pero nada más, no, 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 no me gustan los millonarios. No me gustan los millonarios. ¿Te gustan los millonarios? No me gustan los millonarios. Guau, toda una declaración. Claro, sí, no te gustan. ¿Viste cómo te tiro, eh? Sí, los millos. ¿Te tiraron mucha onda los millos? ¿Los millos? Sí. A full. Sí. El millo, ¿cómo se te tira? El millo se la cree. Claro. El millo se la cree y se liga una patada en el negocio. Ah, bien. ¡Pum! Yo imagino que a vos se te conquista más por otro lado igual, me parece. Obvio. ¿No? ¿Estás en, seguís en pareja con...? No, 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 no estoy más. No estoy más, ya está. Se le volaron los pájaros. Desde, desde marzo más o menos. Ah, como entorró con la pandemia, dijiste, pajarito, pajarito, vete a otro nido. Un pajarito, dos pajaritos. Nico. Me diste el pie justo, Vero, iba a preguntar otra cosa, pero voy por el lado amoroso. Viste que es me llega a fin de año y uno suele hacer balances. ¿Cuál es tu balance hasta hoy de tu vida amorosa, de pareja y si crees que realmente todavía no conociste el verdadero amor? Nico, quiero decir que fue la primera persona que me llevó al espectáculo popular, popular. Me hizo tapa de revista pronto. Claro, revista pronto, solo dos pesos. Solo dos pesos, solo dos pesos. Bueno, así que yo estaba feliz porque pensé que nunca me iba a pasar algo así. Y fue hace muchísimo tiempo y vos todavía no tenías esta popularidad que tenés hoy, hacías más bien teatro, novelas, no estabas como... No, y salía en otro tipo de revistas. Y otro tipo de revistas y ahí venciste prejuicios en salir en una revista popular y que te conociera el gran público. Siempre, nunca tuve prejuicios. Al revés, mi vida se trata de estar rompiendo prejuicios todo el tiempo. O sea, lo que hacen los demás me parece que yo hago al revés. Y ya que me das pie para algo, hay algo que muy poca gente sabe de tu vida y es que lo contaste ahí pero pasó hace mucho tiempo. Vos no te ibas a llamar Esmeralda, tenías otro nombre antes de nacer. ¿Lo querés contar? Sí, me iba a llamar Verde. Es verdad. Me iba a llamar Verde pero no le dejaron inscribir al nombre, entonces me pusieron Esmeralda. Claro, tu hermana se llama Azul también, entonces hay una cosa, tu mamá Blanca. Blanca y Verde. Me gusta más Esmeralda. A mí también. No, Green, Green, Green. Green, Green Mitre. Hola Green, ¿qué haces? ¿Está bien? Claro. Hablando de cajitas, nuestra cajita feliz está hoy de fiesta, está con Esmeralda este 24. Y Esme, una chica de tapa sin lugar a dudas y muchas opciones de tapa con distintos titulares. ¿Te parece Esme? Ese sería el juego. Me encanta, dale. Acá estoy lista, preparadísima. Bueno, tenemos, elegí la foto, la que más te guste, de todas las que tenés ahí. Esa sería, una de esas opciones sería la de la portada. ¿La que más me guste? Sí, de esas que tenés ahí. Tenés la del gatito, tenés la que está, todas son lindas. Esta creo. La que te estás besando, me gusta, bien. Bien, agarrala. Porque te da material psicoanalítico a vos. No, pero me encanta. Y agarrala y ponela sobre la tapa. En un esfuerzo. Esto nos costó carísimo, ¿eh? Ahí va. Su propia tapa. Acá. Esto costó carísimo, chicos. Mirá, ahí está. Está Mauro Zeta, que dice la pandemia, me envejeció 20 años. Está Copito, también en la tapa. Ser una estrella es muy agotador. ¿Y qué título le ponemos a eso? Después vamos a ver título y bajada, ¿no? Podés leer un poquito, si te parece. Pará, porque era divertido. Porque, pará, puedo cambiar por ahí. A ver, bueno. A ver. A ver. Hay un título que dice, ganar el Oscar con actriz extranjera. A ver, Lela, Lela, vos saltas. Ganar el Oscar como mejor actriz extranjera no cambió mi esencia. Bien. Mi esencia. Eso es un título que jamás diría yo. Bien. ¿Cómo recitar Shakespeare mientras patino en rollers? Algo que jamás diría. Bien. Soy una loca linda. Algo que jamás diría. Sí. Mi gata vino a sanarme. Algo que jamás diría. Bueno. Mi vida fue difícil, pero supe soportar todos los obstáculos. Podría ser. Ahí va, ¿eh? Mi vida cambió. No descarto enamorarme de una mujer. Jamás lo diría. Bien. Hace siete años que estoy sola y soy feliz. Jamás lo diría. En el sexo no tengo tabúes. Siempre fui transgresora. Eso. Me parece una cursilería. Bien. Puedo perdonar todo menos una traición. ¿Qué? Es un buen título. Podría ser una bajada esa, tal vez. Este es un buen título. Y el último. Me hubiera gustado llamarme Rubí. ¡Qué buen título! Ese es bueno. Ese es muy... Me gusta. Ese es muy vendedor, tal vez. Ese es muy... Ese es muy... Sí. Mi familia me dejó en la ruina. Ese es el mejor de todos, chicos. Pero no necesito de nadie para ganarme el pan. No. Pará. Vamos con Rubí. Pará. ¿Tienes Rubí que te gustó? ¿Te gustó? Entonces, pará. Vamos a cambiar. Ah, ok. Cambia de foto. Y la de Rubí, la de la gata, tal vez Rubí. ¿Ah? O la de traición, ¿está vos? No. Vamos con esta gata. La gata. Me dicen la gata. Y me gusta. Me hubiera gustado llamarme a Rubí. Es un titulazo. Me encanta. Es mi próximo título, chicos. ¿Y alguna bajada de los otros títulos le pondrías a Esme o no? ¿Alguna bajada? La de la traición o la del pan para comer. Mi familia me dejó en la ruina, pero no necesito de nadie. Es buenísimo. Esa. Yo creo que esa. Esa es espectacular. Esa me da muy fuerza de mujer. Vamos con esta. Sí. Y va con Rubí. Vamos con esta. Mirá. Entonces, todo tiene que ver con todo. Bien. Esa vende. Vos que, digo, una familia de editorial, vende esa. Yo creo que vende. Esto vende a lo loco. Nico. Sí, también. ¿Revista pronto todo por dos pesos? Me encanta. Y yo haría también una referencia. No llego a ver que es un gatito o un perrito. Un gatito. Haría también una referencia al animal, haría en la tapa. A ver. Mi gata vino a sanarme, obvio, también. Bueno, ahí está. Eso trabajadita. Pero como es todo por dos pesos, va así. Me encanta. Va así doblada, vende. Y viene con una whiska de regalo. Ahí está. Excelente. Esme, un placer tenerte. Gracias. Gracias por este 24 con nosotros. Un placer fue mío. Un aplauso para Esmeralda Mitre.